Chile, descubren estrellas que explican formación de núcleos galácticos. El estudio muestra aumento de Parkinson a lo largo de los últimos 30 años. México registra los niveles más altos de contaminación lumínica del mundo, según experto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ollas 3D, concreto translúcido y más productos innovadores creados 100% por mexicanos. Y les recomendamos no perder de vista las cápsulas que les presentaremos en esta emisión, con temas por demás interesantes. Es un gusto darles la bienvenida una vez más a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio informativo del ILSE dedicado a presentarles lo que sucede en Iberoamérica sobre estos temas. Acompáñenos los próximos 30 minutos que tenemos mucha información que compartirles de estos ámbitos del conocimiento. ¡Iniciamos! Nueva información se avista en torno a la Vía Láctea gracias al reciente descubrimiento de estrellas realizado por científicos chilenos. Estos son los detalles. Astrónomos chilenos descubrieron recientemente en el corazón de la Vía Láctea un grupo de estrellas de más de 10.000 millones de años de antigüedad llamadas R.R. Lirae, lo que ayudaría a entender mejor la formación de núcleos galácticos. Utilizando el telescopio infrarrojo Vista, instalado en el Observatorio Paranal en el desierto de Atacama, 1.400 kilómetros al norte de Santiago, los astrónomos lograron descubrir estas estrellas en medio del superpoblado centro de la Vía Láctea, donde en su mayoría existen estrellas jóvenes y brillantes. Destaca el comunicado difundido por la Universidad Andrés Bello. Este descubrimiento de estrellas R.R. Lirae en el centro de la Vía Láctea tiene importantes implicaciones en la formación de núcleos galácticos, explicó Rodrigo Contreras, uno de los astrónomos chilenos. Esta evidencia indica que existen vestigios de antiguos cúmulos globulares dispersos en el centro del bulbo de la Vía Láctea, que es el lugar donde se encuentra el grupo central de estrellas de una galaxia. Las observaciones indicaron que el bulbo de la Vía Láctea se creó a partir de la difusión de unos pocos cúmulos globulares. Una de las dos teorías manejadas actualmente por los especialistas sobre cómo se forman los bulbos galácticos. La otra hipótesis indicaba que estos bulbos son fruto de una rápida acumulación de gas. Las estrellas descubiertas desde Paranal no son solo una prueba para apoyar una importante teoría de la evolución galáctica, sino que dada su antigüedad y a pesar de que su luz es tenue, son las tenaces supervivientes del que podría ser el cúmulo de estrellas más antiguo y masivo dentro de la Vía Láctea, concluyó el comunicado. Paranal, que está bajo la tutela del Observatorio Europeo Austral ESO, se ubica en el norte de Chile, donde hay uno de los cielos más limpios con características favorables para la observación del espacio y donde se asientan los mayores observatorios del mundo. El mal de Parkinson es cada vez más frecuente con el aumento de la esperanza de vida. La siguiente nota nos da un panorama general sobre el desarrollo de los últimos 30 años de esta enfermedad. La incidencia de la enfermedad de Parkinson y del parkinsonismo aumentó de manera significativa en 30 años, entre 1976 y 2005, reveló un estudio que realizaron científicos del Mayo Clinic. El análisis muestra que los hombres de todas las edades, por cada 10 años transcurridos, tenían un riesgo 17% mayor de desarrollar parkinsonismo y un riesgo 24% superior de desarrollar la enfermedad de Parkinson. También reveló que en los hombres de 70 años o más había un aumento significativo, un riesgo 24% más alto de desarrollar parkinsonismo y un riesgo 35% mayor de padecer la enfermedad de Parkinson por cada 10 años calendario. Con la aplicación del proyecto epidemiológico de Rochester, los científicos de Mayo Clinic lograron ver los expedientes médicos completos, desde el nacimiento hasta la muerte, de todas las personas del condado de Olmsted, Minnesota, diagnosticadas con al menos una de las enfermedades del parkinsonismo. Además, aporta pruebas contrarias a dos estudios anteriores realizados en Estados Unidos y otro en Canadá, que no revelaron ninguna tendencia, pero sobre todo, se opone a tres estudios del Reino Unido que planteaban un posible descenso en la ocurrencia de la enfermedad de Parkinson con el transcurso del tiempo. El parkinsonismo es un término que abarca a la enfermedad de Parkinson, pero también incluye a otros trastornos. El diagnóstico de parkinsonismo requiere la presencia de lentitud en el movimiento y de por lo menos otro síntoma, sea de temblor en reposo, rigidez muscular o tendencia a caerse. La enfermedad de Parkinson se define como tener manifestaciones de parkinsonismo, pero sin otras causas conocidas, y es el tipo más común de parkinsonismo. El parkinsonismo y la enfermedad de Parkinson tienden en general a afectar más a los hombres que a las mujeres, afirmó Sabica. En una montaña en medio de la selva se encuentra la Casa de Todos. Este lugar, ubicado en el pueblo mágico de Coetzalán, Puebla, pareciera ser parte de un cuento de hadas. Sin embargo, es muy real. Se trata de un hotel atendido por los integrantes de una cooperativa, cuyos miembros provienen de comunidades indígenas que aún conservan su idioma original, el náhuatl. Tozepancali es el nombre náhuatl que se le da a la casa de todos. Pedro Morales Contreras es el presidente de la cooperativa Tozepancali y nos explica en qué consiste este proyecto. Tozepancali significa nuestra casa o casa de todos. Es un área de hospedaje que la gente que nos visita puede hospedar y los servicios que estamos ofreciendo serían lo que es alimentación, lo que es el hospedaje, recorridos guiados a lugares atractivos. También tenemos un lugar donde ellos pueden dar un servicio que ellos solicitan, que sería como masajes, sería como baños de temazcal. También tenemos una tienda de relajación o mascarillas. Tenemos alberca. Y esos serían los servicios que ofrecemos. Los recorridos para lugares atractivos, puede ser en el centro de Coetzalán, que es el pueblo mágico. Puede ser ríos, puede ser cascadas o también orquidiarios o mariposarios. Tozepancali es una cooperativa que nació en el año 2004 y forma parte de un proyecto más grande de cooperativas denominado Tozepan, que significa todos. Antonio Heredia Vázquez, presidente de la cooperativa de turismo alternativo que integra Tozepancali, nos cuenta cómo la cooperativa cumplió uno de sus grandes sueños. Cuando Tozepan tiene los 25 años, había logrado uno de los sueños que tenía, que era tener su propio centro de formación. Entonces él logra, ahorita el inconveniente era el hospedaje y alimentación para sus socios. Entonces ya de ahí nace la idea, tratando de darle respuesta a esa necesidad, se crea o se piensa primero en un albergue, una casa para socios, y al final se determina que sean cabañas por la situación. Y bueno, por donde estamos ubicados, Coetxalan es un pueblo mágico y desde el año 2000, eso daba auge a que Tozepancali pudiera mirarse en el aspecto turístico. Sin dejar a un lado que el objetivo principal, pues es atender a los socios, en hospedaje y alimentos, en tiempos de capacitación. La cooperativa Tozepan surgió en el año 1977. Sus integrantes permanecen unidos, brindando servicios de hospedaje, capacitación, producción de café, de pimienta, maquiladora de bambú y caja de ahorro, entre otros proyectos que benefician directamente a sus integrantes. El proyecto de todo Tozepan y Tatanis, que tiene ocho uniones de cooperativas, primero sería el caja de ahorro, un caja de ahorro donde los socios pueden ahorrar y sacar créditos, que otorga ese servicio de créditos, es para que los socios mejoren sus parcelas, como la producción de café o pimienta, puede ser, crear un negocio, o también mejorar la calidad de vida, como tener una vivienda sustentable. Lo que en primera instancia era un albergue para los socios que atendían el centro de capacitación, años después se convirtió en un centro turístico de carácter internacional, sin embargo, este hotel posee características distintas a los demás. Algo diferente que hace Tozepancali es trabajar esta parte alternativa, desde el inicio la propuesta fue algo alternativo, hablar de alternativa es más común trabajar con madera, en el caso constructivo, en el caso de nosotros, por la región donde nos ubicamos, pues la tendencia fue experimentar algo nuevo, que era el bambú, como uno de los materiales de construcción, para en el caso de infraestructura, posteriormente tenemos materiales locales, como es la piedra, entonces también la combinamos, y posteriormente avanzar a lo que es la técnica del ferrocemento, son técnicas que se experimentaron, se validaron, y al final concluimos en construcciones hechas de bambú, en el aspecto alternativo. El agua que usamos es agua de lluvia, casi el 80-85% del agua que usa el hotel y toda la infraestructura, es agua de lluvia, la región donde estamos ubicados, el año llueve entre 3.000 a 4.000 milímetros de agua, entonces no es necesario agarrar del agua potable o de la red pública, es mejor generar esa alternativa, a través de filtraciones, de los techos que se aprovechan, y bueno, es el agua que estamos utilizando, la alberca que tenemos a un lado, el agua que está almacenada en este espacio, igual es agua de lluvia. También trabajamos con el tratamiento de aguas negras y jabonosas, algo que hemos tratado de evitar, tanto como unión de cooperativas, pero como en el aspecto turístico, es trabajar el cuidado del medio ambiente, entonces más allá de querer tirar esas aguas que ya se contaminaron, preferimos darle un tratamiento. Los insumos utilizados en los servicios del hotel son producidos por la comunidad. Los servicios que estamos ofreciendo, tanto como el comedor, pues todo lo que nosotros cultivamos en las parcelas son productos naturales, productos orgánicos. La característica de este proyecto es que es autosustentable al 100% y de participación comunitaria. Hay productos de gran calidad que son exportados a países como Alemania, Japón y Estados Unidos, como es el caso del café o la pimienta. Tosepancali es un proyecto mimetizado con la naturaleza que lo rodea. Es la idea que se está trabajando, que los productos que sean ecológicos, todo lo que se está haciendo en esta área es evitar de contaminar, tanto como las parcelas, tanto como los ríos. En este hotel, todo lo que estamos instalando es filtros, que eliminar primero sería lo que contamina los ríos, los barrancos, pasar por filtros, y el agua se trata de buscar de limpiar unos 70-80% para no contaminar los ríos o los barrancos. En otra, la producción, como lo que es todo tipo de producción que estamos haciendo es elaborar nuestras propias saboneras, como compostas, lombricompostas, o biofertilizantes que nosotros le aplicamos a la planta o al fruto para que podamos sacar un fruto de calidad, libre de químicos y 100% natural. El concepto de cooperativas integradas por miembros de las comunidades indígenas tiene beneficios bilaterales, tanto para los integrantes de dicha sociedad como para la preservación del medio ambiente. Un equipo de investigadores ha descubierto en Chaco, provincia del norte de Argentina, un meteorito que, según las primeras mediciones, pesa más de 30 toneladas, lo que lo coloca como el segundo más grande del mundo. El hallazgo se produjo el mes pasado, cerca de la localidad de Gancedo, al sureste de la provincia, en una zona denominada Campo de Cielo, que hace unos 4.000 años recibió una lluvia de asteroides metálicos. Mario Besconi, presidente de la Asociación de Astronomía de Chaco, se mostró sorprendido ante el tamaño del fragmento encontrado que superó las expectativas de las investigaciones que habían realizado en los últimos meses en la zona. Las expectativas eran grandes, porque estábamos en una zona prometedora, pero difícil de trabajar. Nunca creímos que fuera a superar las 30 toneladas, explicó el investigador, quien detalló que la extracción del meteorito les llevó tres días de excavación. Según explicó, los trabajos se complicaron debido a la gran cantidad de agua que había en el pozo donde se hallaba el meteorito, por lo que requirieron ayuda de varios equipos de la municipalidad de Gancedo. En concreto, el meteorito pesó 30.800 kilos en los primeros pesajes, aunque estos se seguían cotejando para certificar los datos iniciales. No hay nada más entretenido que unir el conocimiento con el juego. Ese es uno de los principales objetivos que Antonio Villamandos, diseñador de la Universidad Católica en Chile, buscó al crear el videojuego Mastica Astros, lanzado recientemente. El juego, que es protagonizado por un pez mutante que se transforma en el único salvador del universo contra asteroides invasores que tienen vida propia, busca acercar materias como la física y la astronomía a los estudiantes chilenos, de modo que los jugadores puedan abordar los contenidos a partir de la misma experiencia del juego. Lo que hace este pez es comerse a estos asteroides a través del universo, aumentando de tamaño cada vez que se devora a uno de estos. Está diseñado para el público escolar principalmente y pensado para el ramo donde se trata el sistema solar. Pero en verdad, no se limita tampoco a eso, porque el juego también se puede utilizar para cualquier estudio introductorio de astronomía. Una de las razones para diseñar el juego es que la astronomía es un tema que tiene enormes proyecciones de estudio a corto plazo, como por ejemplo, los muchos telescopios de gran alcance que se están instalando en Chile. En ese sentido, es importante que existan más iniciativas y conciencia respecto a este tema, especialmente en el ámbito escolar. Por ahora, Mastica Astros está disponible para su descarga o para jugar de manera online a través del sitio www.masticaastros.cl. En 1958, medicina y electrónica eran cosas separadas, hasta que el colombiano Jorge Reynolds comenzó a trabajar en lo que sería el primer marcapasos artificial para el corazón. Veamos de qué trata en el siguiente perfil. Al regresar de Inglaterra con su título de ingeniero electrónico, Jorge Reynolds Pombo llegó a su natal Colombia con 21 años y un puñado de ideas muy originales, inspirado por el hecho de que el cuerpo humano puede generar electricidad. Basado en este principio, Reynolds desarrolló el primer marcapasos artificial con electrodos internos y unidad electrónica externa en 1958. El mismo le fue implantado a un hombre de más de 70 años de edad, a fin de devolver la vitalidad a su corazón afectado. Aunque este primer marcapasos pesaba 45 kilos y además el paciente debía transportar en una carretilla la batería que alimentaba el aparato por medio de unos electrodos, fue el antecedente que permitió la increíble evolución de este tipo de dispositivos. Jorge Reynolds no solo sigue activo, sino que además trabaja junto con un equipo interdisciplinario en lo que será el primer nanomarcapasos, tan pequeño que será prácticamente invisible, una cuarta parte de un grano de arroz, un dispositivo que ofrecerá la posibilidad de que el médico, a través de su celular o de internet, observe el funcionamiento del corazón del paciente. La luz artificial también contamina y este fenómeno tiene un nombre, se llama contaminación lumínica y México tiene los niveles más altos del mundo según un experto. Veamos de qué trata en la siguiente nota. México registra los niveles más altos de contaminación lumínica del mundo, es decir, la radiación nocturna que al interactuar con las partículas en suspensión en la atmósfera, produce otros problemas derivados de la misma, informa el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Héctor Solano Lampar. En un comunicado, el experto señaló que la Ciudad de México, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez, son las urbes que registran los niveles más altos de contaminación lumínica. Asimismo, Solano Lampar indicó que estas ciudades registran niveles similares a Hong Kong, Madrid y Barcelona, que ostentan las primeras posiciones en el ranking de las ciudades con mayor contaminación de este tipo. No obstante, hablando en magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que es una unidad usada para definir el nivel de contaminación lumínica, la Ciudad de México tiene un nivel promedio de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado, mientras que en Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez, los niveles encuentran entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado, según un estudio que el investigador realiza desde hace varios años. Para tener una idea más clara de lo que esto significa, las magnitudes por segundo de arco al cuadrado es una escala logarítmica utilizada en astronomía para definir el brillo superficial de objetos estelares. Hablando de contaminación lumínica, entre menor es el nivel, mayor la contaminación. 22 magnitudes por segundo de arco al cuadrado es el grado de cielo nocturno natural. Por lo tanto, las ciudades mexicanas experimentan un nivel de contaminación muy elevado. El nivel de 16 magnitudes por segundo de arco al cuadrado registrado por Ciudad de México es el mismo que presenta Hong Kong, considerada por mucho tiempo como la urbe lumínicamente más contaminada de todo el mundo. Mientras que los niveles de las ciudades mexicanas que presentan niveles de entre 17 y 18 magnitudes por segundo de arco al cuadrado se pueden comparar con los niveles promedio que registran Madrid y Barcelona, que son ciudades incluso más pobladas y con mayor extensión territorial que las de México, exceptuando, por supuesto, la Ciudad de México. No hay duda de que en México el talento y la creatividad sobran y en la siguiente nota veremos algo de lo que ofrece la inventiva mexicana actual. Vamos a verlo. Miles de mexicanos crean productos originales y de calidad, transformando sus ideas en objetos innovadores que muestran un poco del talento que hay en el país. Tinta indeleble. Esta sustancia se impregna en las células de la piel y permanece hasta 24 horas. Creada por el ingeniero Filiberto Vázquez Dávila, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, se usó por primera vez en las votaciones de 1994 en México. Lluvia sólida. Sergio Rico, nombrado por Discovery como la mente científica más brillante de México, creó la lluvia sólida, un polvo que se coloca en la tierra y al contacto con la lluvia, se convierte en un gel que retiene el líquido y provee a la planta de agua cuando la necesite. Cuando se agota, el gel vuelve a convertirse en polvo y puede cumplir con el mismo proceso hasta por 10 años. Podría ser la solución para miles de hectáreas de cultivo en sitios poco húmedos. Concreto translúcido. Permite un gran ahorro de luz y provee iluminación en los hogares donde la corriente eléctrica no es tan buena. Este tipo de concreto, inventado en 2005 por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván Cáceres, ya ha sido adoptado en muchos lugares del mundo. Desde el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM para el Mundo, esta sustancia permite que cualquier clase de colorante en aerosol resbale de una superficie sin ninguna dificultad, cuidando las superficies de los artistas callejeros que no son tan artistas. Joyería de plata de alta tecnología. La empresa mexicana Nécora tomó uno de los productos mexicanos de exportación más reconocidos en el mundo, la platería, y lo transformó. Crean sus joyas con sistemas de alta tecnología como la impresión 3D y realizan piezas únicas con gran aceptación entre las y los consumidores. De niño viví en un pueblo que se llama Winalá, en Apodaca, Nuevo León. Ahí estaba muy en contacto con la naturaleza, con los animales del campo. Observaba cómo la gente preparaba, por ejemplo, quesos. Y lo que me llamaba la atención era cómo se transformaba la leche en queso. Igual, durante la niñez recibí un juego de química, entonces lo mismo me llamaba la atención, cómo se combinaban o transformaban los compuestos químicos en esos juegos. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de químico-farmacobiólogo. Ahí me sorprendió mucho ver cómo los microorganismos podían comerse la gasolina y me pregunté qué otras cosas podrían comer. Después trabajé en una empresa que producía jabones y desinfectantes y ahí observamos que uno de nuestros productos se contaminaba porque el microorganismo crecía a partir de los desinfectantes. Entonces, eso me llevó a hacer una maestría en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Biotecnología sobre estos temas de la degradación de compuestos tóxicos. Nuestras líneas de investigación en este laboratorio están relacionadas con la remoción o degradación de contaminantes en el ambiente. Imaginémonos que en este frasco hay un contaminante que en este caso tiene esta coloración. Si nosotros ponemos microorganismos en este frasco ellos pueden alimentarse a partir de compuesto y decolorarlo y removerlo por completo. Trabajamos también con otro tipo de compuestos que son los fármacos que también causan problemas a nivel ambiental buscando microorganismos que puedan utilizarlos. Y finalmente, trabajamos con levaduras que producen aceites unicelulares. Estos aceites son como los de cocina y se pueden utilizar para la producción de biodiesel. En la clase anterior estábamos viendo cómo los microorganismos son clasificados. También desarrollamos lo que son las clases tanto a nivel licenciatura como posgrado permitiéndonos preparar a personas en el área de tecnologías ambientales que pueden contribuir a el desarrollo de estos métodos de tratamiento. Los estudios que realizamos en nuestro laboratorio nos ayudan a entender cómo los microorganismos se alimentan de los compuestos tóxicos o dañinos para el ambiente. De esa manera podemos desarrollar métodos para tratarlos y eliminarlos del ambiente evitando así los efectos tóxicos sobre los animales y los seres humanos. Un ejemplo de esto sería el uso de microorganismos para tratar lo que son los derrames de petróleo. Se aplican microorganismos, se comen al petróleo y lo eliminamos del ambiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la morfología de los microorganismos? Las morfologías de los microorganismos a nivel microscópico son vacilos, cocos, espirilos y cocovacilos principalmente. Hay algunos microorganismos que tienen formas raras. Investigadores de las universidades Pompó, Fabra y Barcelona además del Hospital MAR en Cataluña, España junto a expertos de la Universidad de Melbourne en Australia estudiaron la relación entre un uso semanal de videojuegos y ciertas capacidades cognitivas y problemas relacionados con la conducta. En su estudio, de 2,442 niños con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años los investigadores encontraron que jugar con videojuegos durante una hora a la semana estaba asociado con mejores habilidades motoras y mejores notas en la escuela pero no se observaron beneficios adicionales en los niños que jugaban más de dos horas por semana. El equipo encontró a sí mismo que el tiempo pasado semanalmente jugando estaba bastante vinculado con problemas de conducta conflictos entre compañeros y habilidades sociales reducidas siendo tales efectos negativos especialmente prominentes en niños que jugaban con videojuegos nueve o más horas a la semana. Jugar con videojuegos no es de por sí bueno ni malo pero su nivel de uso hace que pueda hacerlo sobre todo si se juega con ellos en solitario y en detrimento de otros juegos que además permiten realizar actividad física y desarrollar habilidades por ejemplo en lo que se refiere a deportes así como a juegos típicos exteriores. El análisis de los escaneos de neurovisualización sugiere ahora que la actividad en entornos virtuales de sobremasa es también capaz de modular sistemas cerebrales que apoyan el aprendizaje de las habilidades motoras. Es momento de despedirnos no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología Los invitamos a que nos visiten en las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien que nos envíen un correo electrónico a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus comentarios, sugerencias y opiniones son muy importantes para nosotros Y los esperamos en la siguiente emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces!